¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy Lozani. Bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 10 mejores juegos de simulación de boost para Android. Como siempre, recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y que los enlaces de los juegos están en la descripción de este video. Así que, una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo, también lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle también a la campanita para así ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus 10 mejores juegos de simulación de boost para Android, así que nada eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más, adiós. ¡Gracias!